Hey, Luciana. ¿No fuiste a la escuela? Sí, fui. ¿Qué vas a ir? Si me dijo Juanita que no había sido. Que fuiste a tomar agua acá en mi café de la esquina. ¿Pero si es que no lo hice? Aparte. Jorge. ¿No fuiste a la escuela? Sí. ¿Qué vas a ir? Si me dijo Manuel que estaba tomando algo en mi barrio de la esquina. Fíjate probado. No sé si creer. Sí. Sí. Gracias.